Juan, uy que feo se escuchan mis auriculares Wow Se escucha, no, siempre se escucha feo, ¿verdad? Sí Mejor ahora, sí, ¿verdad? Yes Ay, se escuchaba como que estaba en un vacío bien raro, era uno huevo así Pero decirles, Iba, que es, que puntuales son Me van a disculpar que yo me trate un ratito, pero como que se quiere ir la luz por esta zona Está bien raro, me da risa, no sé si a ustedes les da risa esto Que cuando está lloviendo bien fuerte, a veces nada que se va la luz No llueve y se va la luz ¿Qué les pasa? Eso me pasa a veces a mí Vamos a ver Le escucho un poco mal, ¿ya me escucha mejor? Concepción Porque Yo creo que, no sé si era lo del micrófono o porque iba de camino De casa, bueno A ver, a ver, a ver, a ver, me concentro So, ¿cómo están? ¿Cómo van en la plataforma? ¿Han trabajado en la plataforma este día? Yes Yes, teacher Ok, excelente Bien, yo tengo un tema bien interesante para ustedes hoy Que es los adverbios de frecuencia Vamos a hacer un par de actividades con estos adverbios de frecuencia Ya se van a dar cuenta de qué se trata Ok So, pero para empezar Dame un segundito Vamos a empezar con la asistencia As always, right? So, dame un segundito Ok Good evening Good evening Sí, por Perdón, guys Ok También con el tongue twister ¿Cómo vamos con el tongue twister? ¿Lo han practicado? Yes or no Recuerden que eso no se lo van a aprender así Mágicamente Tienen que practicarlo para que se quede ¿Lo han practicado? My God, qué calladitos andan hoy Damos con cuenta de palabras Soy teacher Dame un segund Ok, vamos con la tendencia Ya saben, cámaras encendidas Micrófonos solo cuando vayan a decir I'm here Así que just give me a second Ya está cortando que cargue Pero sí me escuchan bien No se escucha cortado el No Ok Bien Bien Entonces voy a también No sé si está la compañera aquí Ana Gladys está Yes Ana Gladys, felicidades Terminó toda la plataforma Excelente Ayer Sí, sí, así vi Me pareció que ya está completada Toda al 100% Así que felicidades Ok Gracias Bien So vamos a ver aquí con la tendencia Voy a empezar Ya saben Ana Gladys Muraga Rodríguez I'm here Beatriz Yamilet Lucero Pérez I'm here Claudia Lizette García Recinos Concepción de Los Ángeles Quintanilla I'm here Hazel Ruth Melaga Rivera I'm here José Arnoldo Corea Jovell I'm here Excelente Karen Estela Nieto Rodríguez I'm here Carla Patricia Pineda López Carla Patricia ¿No es? ¿Carla Patricia? La veo pero no la escucho Carla Ok Luz Angélica Muñoz Bustillo I'm here Magdaleno Escalante Orantes I'm here teacher Mario Sergio Sánchez Sánchez I'm here Reina Guadalupe Rivas Ventura I'm here Sara Ivette González García I'm here Escribame el nombre completo Please Sonia Yaneth Martínez de Orellana I'm here Stephanie de la Paz Celaya Serpas I'm here Tomasa Ivette Ramírez Castillo I'm here Vanessa Stephanie Diemas Vázquez I'm here I'm here Janet Filomena Pinto de Vargas I'm here Yesenia Elizabeth Carca Mocerrano I'm here Yudia Aracelico y Aracelico y Arte Hernández I'm here Carla Patricia ya me puede escuchar mejor Yes teacher I'm here Ok Excelente Porque creo que se había cortado el internet Yes thank you Que bueno Están Todas y todos Excelente Me alegra eso Bien Entonces hoy tenemos ¿Será que me puede ayudar usted ahora con el nombre? Es que soy del teléfono y no sé cómo ponerlo Ok A ver Sara Ivette ¿Verdad? González García García A ver si lo he hecho bien Bien Ahorita le digo Ok guys So You're welcome Tengo un par de temas Pero antes de que cualquier otra cosa pase Vamos a practicar lo de el tongue twister Luego vamos a ver un tema de adverbios de frecuencia Ok Como always Never Hardly ever ¿Ya conocen esos adverbios? Sometimes Often Correct Entonces ahora vamos a verlos un poquito más a detalle Y vamos a tener una pequeña actividad Donde ustedes van a contestar Cada cuánto se bañan ¿Verdad? Entonces sean sinceros Si no es siempre Digan Sometimes Nadie le va a juzgar aquí No creo que nadie le vaya a juzgar Porque pues no estamos En contacto Entonces si no se bañó Nadie siente Vamos a ser honestos en ese tema Pero bueno Pasemos al tema aquí De hoy Comparto para que vean cuál es A ver Ahí está So Today is Thursday August 26th 2021 La videoconferencia Número 6 How to use Frequency Esa palabra Frequency Frequency adverbs Adverbios de frecuencia So Beginner 2 And the class is The class number 6 Ya estamos Ya estamos en la segunda Semana Y parece broma Bueno No sé ustedes También si estuvieron Con otros teachers En otros módulos O quienes estuvieron En el módulo pasado Conmigo Saben que el tiempo Se va O sea Uno ni siente Que ya terminó el módulo Y ya terminó el módulo So O tal vez yo lo siento así Y ustedes lo sienten eterno Pero por lo menos Yo siento que se va rápido El tiempo Right So vamos a ver aquí Alguien que se atreva A decirlo Mi teacher Ok Ok Let's do it She sells Seas By the sea The sea She sells Are seas By sure I'm sure So I'm sure So If Seashells She sells Seashells By the sea Shore Then I'm sure She sells Seashells Seashells No Seashells Ahí vamos Ahí vamos Poco a poco Carla Excellent Good job Thank you Karen Ok She sells Seashells By the sea Shore The sea Shells She sells Are seashells I'm sure So if She sells Seashells By the sea Shore Then I'm sure She sells Seashells No Seashells Shells Ahí vamos Excellent Thank you Very much Karen Ok Y ahora Magdalena Excellent Y luego Reina Tengo ahí Ok Vamos Seashells She sells She sells Seashells By the sea Shore The sea Shells She sells Are Seashells pero bien, excelente, thank you very much Magdaleno, thank you vamos con Reina she sells seashells by the seashells bye, bye, bye bye, sorry she sells seashells by the seashells the seashells she sells are seashells I'm sure so if she sells seashells by the seashells then I'm sure she sells seashells excellent, good job very good, ahora vamos a tomar un poquito de tiempo para practicarlo y recuerden que es seashells ok, no me vayan a decir she shore también es she sells she sells no dice ahí she shells no, 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 no me metan esa sh en todos lados porque eso escuché mucho ayer que pum, 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 en todos lados me metiendo en esa sh Claudia, bienvenida a la clase oh my goodness qué bueno que nos honra con su presencia excelente gracias, qué bueno tenerla acá perdón, dicha, que me salí pero me da un ataque de tos ay, ok, pero ya está mejor ya, gracias excelente yo dije quién le habrá regañado good evening, good evening teacher, puede compartir de nuevo el tongue crush tongue crush or tongue twister miren, le voy a decir quién se va a quedar conmigo y se me ha olvidado ayer fue Heysel, ¿verdad Heysel? ahora tocaría a ver, a ver, a ver thank you teacher José, hoy le toca a usted José Arnoldo mejor me voy di José ¿dónde está José? sí, ¿verdad? ¿te toca conmigo hoy? yes, excelente very good vamos a ir a practicar un momentito esto lo repito she sells sea shells by the sea shore the sea shells she sells are sea shells I'm sure so if she sells seashells by the sea shore then I'm sure she sells sea shore shells aquí dice sea shells no dice sea shells sea shells no me leven la voz aquí porque también escuché eso sea shells no, sea shells sea shells así, 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 tal cual ok eso voy a mandarles a que practiquen un ratito a Claudia que va a estar en un grupo no me la vayan a tratar mal please denle la bienvenida que es aquí se está incorporando y no me le vayan a hacer que se quiera ir el primer día ok explíquenle cómo va el tongue twister y después si ella quiere participar que participe ¿verdad? si no igual ahí le ayudamos ok so vamos a ver a ver cómo están estos grupos a ver si me gustan y me convencen yes it's ok so let's go ok Beatriz hello sus compañeros están trabajando en el tongue twister así que le voy a mandar un break room ok ok teacher gracias ahí está ok chau Gracias. 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 Sonia, perdón. Sonia. No tenía. Sishel. 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 By the Sishels. They. She. Highkey. The. I am sure, so is she sure, my day, she sure that I am sure, she sure. I am sure, she says, she sure, she sure. Siempre decís day o decís da, no, de abajo decís otra palabra, no me recuerdo, pero siempre decís day. Ayúdeme, Sonia, y repítame la palabra seashells. Seashell. Ahora diga seashells, seashells. Seashells. No, 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 no. She sells, she sells, seashells, 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 seashells. No, al inicio es chisels, chisels, seashells, seashells, ahora diga chisels, chisels, seashells, ahora dígalo junto, seashells, seashells, no, chisels, seashells, 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 no, mira al inicio cómo empieza, empieza seashells o empieza chisels, chisels, ¿y después? chisels, dígalo de nuevo, pero consciente de que al inicio es chi, chisels, chisels, verdad, nos costó un poquito más, pero así es, excelente, así vamos, gracias, chisels, hola, chisels, chisels, ajá, chisels, es que a veces si le ponemos el si y en vez de la s que va antes de la h le ponemos una ce cebolla como si chisels, la diferencia entre si chisels y si chisels con la chisels, correcto, no es lo mismo una pronunciación de ch y una pronunciación de sh, ajá, entonces ahí es, háganle el si, si. ¿En cuál parte tienen problemas? A ver, ¿en qué parte hay problemas? ¿Pero en qué línea? Díganme la línea. Una segunda. Two. ¿En qué parte? The seashells she sells are seashells. The seashells she sells are seashells. Y aquí está como la clave. Si yo digo una CH, suena como bien corto. Cha, cha, como cha, cha, cha. Pero si digo una SH, suena como un SH, SHA, SHA. ¿Ve cómo es diferente? Cha, 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 cha. La CHA, si por ejemplo yo dijera, si shells, si dijera eso, si shells, entonces eso es como lo dijera con una C. Pero como lo digo con una S, es seashells, seashells. 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 Sí, correcto. ¿Y en la tercera, qué parte me dijeron? Seashells. 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 Es que a veces hay confusión, teacher, con la, con que, a ver, por el mismo trabalenguas, ¿verdad? ¿Cómo es? En vez de decir seashells, decimos como sheashells. Es lo que les dije yo. Me están diciendo mucho sheashells y no existe. Es seashells. Por eso, al inicio no es, no es necesario que usted lo diga rápido, sino que sea consciente de la palabra que está diciendo. ¿Ok? Que la piense. She sells seashells. By the sea shore. Consciente de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Yes. Continúe, continue. Thank you, teacher. Thank you. Continúe. He sells seashells by ten seashells. De sea shore. He sells art, she sells and short. So is he sells seashells by ten seashells. Ten and short, she sells seashells share. voy yo a ver y porque no se corrigen la primera she sells seashells no dice seashells en ningún seashore so if she sells seashells by the seashore then I'm sure she sells seashore shells okay seamos conscientes palabra por palabra de lo que vamos diciendo y al final corríjense entre ustedes mismos okay Jose lo interrumpí disculpe no no puede seguir no 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 dele dele she sells seashells by the seashore the seashells see she sells are she's are seashells I'm sure so if she sells seashells by the seashore then I'm sure she sells seashore shells right correct solo se me she sells seashore it socles size because I love what I'm thinking just kidding me I think that I need to describe all the type of characters right now too I aim to tell you what of the consciousness I think it we've calculated put the body of the 미안 ha lay traversed and might be conscious and he Motorsport iérie第二 a life situation somewhere good long or Gmail Gracias. Gracias. Solo entré para ver si me vuelve a mandar al grupo. Es que no escuchaba. Mi teléfono no me funciona para las clases. Por favor. A ver, a ver, discúlpeme. ¿Qué pasó? No, que si me puede mandar al grupo que estaba. Es que me salí porque mi teléfono no se escuchaba bien. Ah, pero ahora ya se escucha todo bien. Sí, sí, ahorita ya. Pero no se preocupe que ahorita vamos a, ya regresan todos. Ah, vaya. Ok. So don't worry, it's ok. Bien, bien, bien. So. Ni que yo les diga, porque ustedes ya saben. Que decimos shishels. Que decimos shishor. Que decimos la misma palabra dos veces. Pero de eso se trata el tongue twister, ok. Y es un reto porque no solo juega el desenredar la lengua, sino que juega el estar contra nuestro cerebro y lo que él cree que lee, porque es lo que él cree que lee definitivamente, si se han dado cuenta. O sea, él cree que ahí dice esa palabra y dice shishor, shishor, shishor. Y yo le puedo decir shishor. Shishor, shishor. Y su cerebro, shishor. Ahora dígalo usted, shishor. Entonces, ha pasado como los niños chiquitos, ¿no? Pero no importa, porque como con los niños pequeños estamos aprendiendo. Entonces, mi consejo es este. Sea consciente de la palabra que está diciendo, ok. Y dígale, vos te llamás así, dígale a la palabra. No me estés diciendo otra cosa. Y concéntrese. Es un juego del cerebro. No solamente es una cosa que está hablando, también está practicando mentalmente. Y si le duele el cerebro, déjeme decirle, como les dije en el módulo pasado, ¿contra qué enfermedad estamos jugando ahorita? Alzheimer. Contra el Alzheimer. Usted aprendiendo un segundo idioma y aprendiéndolo como se debe, ¿verdad? Que le duela, que le cueste, que usted diga, ay, no, no entiendo así. Eso está preparando su memoria y activando campos de su cerebro que no estaban activos. Y se cambia la percepción al aprender inglés. Así que mi consejo es que sigan practicando y que le digan a la palabra cómo se llama. No se deje llevar por rapidez o no se deje llevar si usted cree que ahí dice she sure. Dice she sure, ¿verdad? Sí, teacher, así es, cierto. Así como usted está diciéndolo, teacher. Yes, teacher. Oh my goodness. Yes, teacher. Sí, sure, correct. Sí, sure. Ahora, ¿hay alguien aquí que hacía conciencia, quiera practicarlo o quiera decirlo en este momento con la clase? Paso, teacher, muchas gracias. Ok, ahí tengo manos levantadas. Janet quiere, exacto. Y sigue levantando las manos. Siga levantando las manos que yo les selecciono cuando les vea. Ok, tenemos varias gente. Oh my goodness. Excelente. Vamos a empezar con Janet. Despacito, Pedro. Claro. She, she saw seashells by the sea shore. The seashell, she saw, are, she says. Seashell, seashell. Seashell. I'm sure. So, of she saw, seashells by the sea shore. Tem, I'm sure, she saw, seashells by the sea shore. Vaya, repitamos esta palabra, Janet. I'm sure. 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 Ok, porque este aquí sí suena como la U, le da el sonido de sure. I'm sure. Correct. Ahora diga esto, if. 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 Correct. If she saw. Excelente. Thank you, Janet. Demole un aplauso a Janet. Quien no le da aplauso porque tiene envidia. Janet, eso es todo. Ok. Reina, let's go. Reina. Yes. Ok. She sells seashells by the sea shore. She's seashells. No, sorry. Sorry. I tried again. Ok, excellent. She sells seashells by the sea shore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So, if she sells seashells by the sea shore, then I'm sure she sells seashells. Good job. Excellent. Very good. Demole un aplauso a la compañera, por favor. Demole un aplauso a Reina. Thank you very much. Vamos ahora con Karen. Ok. She sells seashells by the sea shore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So, if she sells seashells by the sea shore, then I'm sure she sells seashells. Excellent. Good job, Karen. Applaus up. Excellent. Sara. How are you? She sells seashells by the sea shore. The seashells she sells are the seashells. Are seashells. Perdón, perdón, que me estaban llamando. I'm sure. So, if she sells seashells by the sea shore, then I'm sure she sells seashells. Excellent. Good job, Sara. Un aplauso para la compañera. Vamos con Vanessa y luego vamos con Mario. Vanessa. She sells seashells by the sea shore. The seashells she sells are the seashells. Are seashells. I'm sure. Are seashells. I'm sure. So, if she sells seashells by the sea shore, then I'm sure that she sells seashells. Excellent. Excellent. Nada más que me agregaba como de la palabra da, como I'm sure that she sells seashells, pero de lo contrario, muy bien y muy buena pronunciación. Excellent. Thank you, Vanessa. Aplauso para la compañera también. Mario. Mario. She sells seashells by the sea shore. The seashells are seashells, I'm sure. So, if she sells seashells by the sea shore, then I'm sure she sells seashells. Excellent. Good job. Thank you, Mario. En representación de los caballeros esta noche, ¿verdad? Conciencia en lo que estamos haciendo. Janet, Janet, usted también quiere. No, Janet ya lo dijo, ¿verdad? Sí, ya lo dijo, ya lo dijo. No sé por qué me parece ahí. Ok. So, aquí, conciencia. Si usted está practicando este tongue twister, Magdalena, ¿por qué está de cabeza? Miren, Magdalena está así de cabeza. Oh, my goodness. Siempre me queda de cabeza. Oh, my God. Es el único que no va de acuerdo. No sé francamente cómo hacer para que no quede de cabeza. Y está en el teléfono. Pues sí, en el teléfono. ¿Ahora cómo me veo? Hola, hola. De cabeza. Hola, hermano. Hola. ¿Ahora? Sigue de cabeza. Sigue de cabeza. Es que en las configuraciones. Creo que en las configuraciones algo hizo. No sé. Porque en el teléfono sí no sé cómo funciona eso. Ah. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Bien. Aquí. Sí, ahí ya estamos bien. Me doblé la cabeza un vídeo verlo así. Uf. No lo silencio. Vaya. El saplo mágico le dio. Bien. Hola. Ok. Excelente. So, miren, guys. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una práctica de pronunciación. Si a usted le cuesta un poco más, significa que como en el gimnasio, tal vez a alguien ya lo practico más, tal vez a alguien se le es más fácil correr, las pesas y esto y lo otro, y por eso lo dice más fácil. Pero usted tiene que ponerle un poco más. Pero usted tiene que ponerle un poquito más de esfuerzo. Yo no. Yo no nací hablando inglés y era dificilísimo para mí. A mis 20 años yo lloraba. Lloraba por el inglés y decía, no quiero estar aquí, sáquenme. Ok. Ok, entonces aquí es mi consejo para ustedes. Si a los dos años de aprender inglés yo quería salir corriendo, usted con unos meses, espere, 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 que al que espera, prospera. Me lo acabo de inventar, pero algo hacía de cero. Vamos a continuar aquí con la clase. Les voy a compartir un poco del libro. ¿Qué nos hacía falta? Esta parte no la habíamos complementado. Aquí tenemos Grammar Practice. Ustedes, yo creo que ya vimos esto. Corríjanme si no, porque a veces con tantas clases algunas cosas a mí se me van. Ya habíamos visto el presente simple, ¿verdad? Yes. Yes. Habíamos visto el presente simple para la tercera persona. Yes. ¿Cómo era el presente simple para la tercera persona? ¿Qué se le agregaba? El verbo también. El verbo se le agrega ese. Ese, correcto. Hay una regla para agregar ese al final de las letras, de las palabras, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esas reglas? Yes. Ok, excelente. Bien. Entonces voy a pasar aquí. Sí, ¿todos recuerdan las reglas? ¿O se la dieron en el módulo pasado? ¿No se la dieron? Yes. Yes. Ok, excelente. Vaya. Ahora vamos a ver cómo se niega en el presente simple, que creo que esto es algo que ustedes ya saben, pero simplemente para compartirlo y que ustedes lo vean. Ok, eso aquí tenemos, miren, para negar utilizamos un auxiliar que es das y para negar en la primera persona o en plurales decimos do o don't, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría este si lo uno? That's not. ¿Cómo quedaría? Ya se los había dicho. That's not. That's not. Correcto. Y si uno yo el do con el not. Don't. Excellent. Very good. Don't. 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 ¿Cómo era un doesn't? No, don't. Ok, esto es para negar. ¿Por qué? Alguien que me explique por qué utilizamos das con la tercera persona. El auxiliar. Porque es un auxiliar, ok, pero... Es que el verbo es do y como termina en do, en on agregamos ese. Es correcto. Esa es una muy buena explicación de la regla, pero en especial el das se pone con she, he, it porque es third person, ¿verdad? También. Tercera persona. Correcto. Ahora, el verbo cuando yo ya escribo el auxiliar doesn't, ya lo escribo el verbo en su forma base. Ya no lo escribo con ese, ¿verdad? Porque el auxiliar ya lleva a la tercera persona. Sería redundante que yo lo haga dos veces, ¿cierto? So, entonces lo dejo de esta manera. Entonces simplemente vamos a hacer oraciones, háganme, no lo voy a tomar como lo pide ahí, solo háganme tres oraciones negativas de tercera persona y me las mandan al chat. Por ejemplo, he doesn't play football, he doesn't play soccer, she doesn't live here, she doesn't work in my workplace, ¿ok? Solo tres oraciones así, utilizando la negación, le voy a poner los ejemplos para que sepan lo que estamos haciendo. Aquí está el chat. Bueno, ahí tiene que estar. ¿No? Recuerden que cuando lo envíen al chat, tienen que enviarlo al chat donde dice inglés corporativo. Porque si lo mandan a otro chat, pues no me cae a mí, no lo reviso yo. Gracias. 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 ok solo son tres no se me vayan a emocionar solo son tres excelente ya me empiezan a caer los primeros reviso excelente excelente bien luz solo que me lo mando antes excelente ingles recuerden que el idioma los idiomas los gentilicios siempre van con mayúscula ok excelente bien mario dice aquí mire que pasó porque no ah eso no lo había hablado con ustedes creo que muchas personas dicen que la palabra pizza se dice pizza y no sé porque piensan eso porque la palabra se dice así como en el idioma origen el idioma origen de la palabra pizza ¿cuál es? italiano italiano y en italiano se dice pizza correcto igual que el queso mozzarella no es el mozzarella right igual que las pupusas ustedes saben cómo le dice una persona de Estados Unidos a las pupusas ya han escuchado no lo han escuchado dicen pupusas ah puedes hacer unas pupusas pupusas son no y son usted le dice no se dice pupusas claudia doesn't clean como así claudia anda hambre judy ya vi y aquí veo un error they doesn't is it correct to say they doesn't el day claro que es tercera persona pero es tercera persona plural y el tercera persona solo lo utilizamos con he she it por lo tanto they doesn't no 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 ya me la semió corregidas bien varios me lo mandan así verdad al al everyone para que todos vean la respuesta he doesn't take cock soup que es un cock soup no el auto corrigió solo quería decir que quería hot soup como hot hot soup ok ok entiendo sopa caliente bien excelente bueno hasta lo que puedo ver todo fue bien solo con el pequeño problema que teníamos en they they no se utiliza con el doesn't they va con don't ok solo para que tengamos eso en cuenta aunque si es tercera persona porque hablamos de ellos y ellas pero no lo estamos utilizando ahí porque es plural ok so let's go here let me share my screen with you guys here we are so now we're gonna do a practice with this conversation ok and remember the first time I'm gonna read it word by word then I'm gonna read words together and intonation para que nos ten how often do you miren esta palabra bueno esta phrase this phrase how often ok nos ayuda a preguntar la frecuencia de algo con que frecuencia tu realizas cierta actividad entonces vamos a practicar how often pueden decir often o often ambos son válidos yo voy a decir often how often do you check your email every con vv every two hours hours esto ya lo veíamos verdad and you and you well I try to check it esto me lo dicen juntos check it I try to check it as often often as often as I can as often as I can y usted es practicando de su casa claro que yes and how often do you call your clients 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 I often call them once a week on Monday but I usually call them on Friday to check their order order do you call call clients yes yes always always no always no 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 always call them call them esto díganlo juntos call them first aquí no dice first dice first first thing in the morning I be miren esta la primera be es grande y la segunda pequeña entonces la primera be va a sonar be y la otra be I believe I believe I believe la es muda al final de la palabra I believe it is esta palabra le cuesta mucho a las personas no se dice important es important como que la no existiera y de la t se pasan a la n important important espero que estén practicando important vean la posición así important important I believe it is important to have contact with them all all the time you are right la vez pasada me estaban diciendo aquí read 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 no 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 write 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 clarificación en alguna palabra con la última frase teacher you are right you are right you are right esa significaría estoy de acuerdo como la traducer ustedes tú estás en lo correcto es como decir es cierto es cierto estás en lo correcto ok ok so vamos a decir la hora completa how often do you call how often do you call how often do you check your email every two hours and you well I try to check it as often as I can and how often do you call your clients I often call them once a week on Monday but I usually call them on Friday to check their order do you call clients yes I always call them first thing in the morning I believe it is important to have contact with them all the time you are right necesitan que repita algo porque después van a ir allá y no van a saber yes ahí donde dice it is podemos decir it is así lo escuché ¿qué parte específicamente? I believe it is I believe it is ok thank you ok ¿alguien más? no es thing o thing 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 no es ni sin ni thing es thing miren la posición para que vean miren la posición ahí de la boca y la lengua thing 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 ok ¿alguien más? ah y también dígame dígame ahí donde dice I often call them once 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 no dice I often call them once that pero ahí no dice once ¿a dónde me dice un teléfono? ahí I often call the once 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 a week once a week sería once a week once a week es correcto porque esta palabra se pronuncia once como que estuviéramos diciendo el número uno once ah ok once a week ¿nadie más? también van a hacer estas preguntas miren o sea después de que terminen de practicar la conversation vamos a hacerle estas preguntas a nuestros classmates how often do you check your email at work cada cuánto chequeas tu email at work y usted dice cada cuánto and how often do you attend meetings cada cuánto vas a reuniones how often do you attend meetings ok pero antes de irnos a eso eh voy a pasar el attendance ok denme un segundito ups 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 porque si no ya no se agarre el attendance después a mí se me olvida y mejor hacerlo ya ok recuerden cámaras apagadas cámaras apagadas cámaras encendidas y micrófonos solo cuando vayan a decir I'm here ok let's go Ana Gladys Moraga Rodríguez I'm here Beatriz Yamilet Lucero Pérez Beatriz Claudia Lizette García Recinos I'm here excellent Claudia que la tenemos aquí concepción concepción de los ángeles Quintanilla I'm here Hazel Ruth Rivera I'm here José Arnoldo Corea Jovel I'm here Karen Estela Nieto Rodríguez I'm here Carla Patricia Pineda López I'm here Luz Angélica Muñoz Bustillo I'm here Magdaleno Escalante Orantes Mario Sergio Sánchez Sánchez I'm here Reina Guadalupe Rivas Ventura I'm here Sara Ivette González García I'm here Sonia Ivette Martínez de Orellana Ivette Sonia Ivette Y yo como dije Sonia Ivette Janet dije verdad No Ivette Yo dije Ivette Ah es que leí el de Sara perdón Sonia Yanet Martínez de Orellana I'm sorry I'm here Stephanie de la Paz Celaya Serpas I'm here Tomasa Ivette Ramírez Castillo I'm here Vanessa Stephanie Dimas Vásquez I'm here Yanet Filomena Pinto de Vargas I'm here Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano I'm here Yudia Araceli Cuellar de Hernández I'm here Excelente Entonces vamos a los Breaker Rooms Vamos a practicar un poquito de conversation Y se hacen las preguntas después ¿Qué pasa si yo llego a un Breaker Room Y les digo ¿Qué están haciendo? Y me dicen Ya terminamos ¿Es correcto que me digan eso? Por eso me encantan las cámaras encendidas Para que me hagan así Y así Porque si no No me quieren hablar Vamos a ir a Breaker Rooms De tres o cuatro personas Así que se toman turnos Los mando así Porque a veces Se desconecta alguien Y pues no Mejor que vayan de más Vamos Ahí están las invitaciones Vamos a ir a Breaker Rooms 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 Gracias. 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 Concepción? Hola, me estoy cambiando de equipo, denme un minutito. ¿En qué sesión estaba? Ay, me regresé, no sé, en la 12, pero eso. Vale, mire, la voy a mandar aquí. Ok. Tenme un segundito. A la 3 la voy a mandar ahí, acéptame, por favor. Ok. Yesenia, ¿qué pasó? Que me sacó del internet, creo. Vaya, la voy a mandar aquí a esta breaker room, denme un segundito. Ahí va. Ok. Gracias. 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 Ay, y ahorita ya vemos cinco o cuatro personas en el grupo y solo estábamos nosotras dos. Sí, es para que practiquen. Ah, es que Yesenia quizá le estaba fallando el internet. ¿Cuál era lo que le íbamos a preguntar? Ah, no, es que no teníamos captura y la compañera no tenía material para leer. Ah, ok, ok. Y yo tomé esa captura pero no sale la última línea. ¿Se las comparto? Sí. Por favor. Correcto. Ahorita. Así le tomamos captura para que ellos la puedan ver. Ahí está. Ok. ¿Ya le tomé? Gracias, Ginger. Excelente. You're welcome. Solo eso, ¿verdad? Thank you. Yes. Excelente. Bueno, practiquemos entonces y tené el chance las compañeras ahí. Ahorita. ¿Se las voy a compartir, niña? Ok. 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 Número dos. Número dos es en John. ¿Qué vamos a decir a todos? ¿Qué vamos a decir a todos? ¿Qué vamos a decir a todos? Es cualquiera de las dos. Sí, ¿verdad? De esta. ¿O? 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 every four hours what every four hours yes oh my goodness why so much I attend the requirements for clients oh okay so tiene medios con los clients mm-hmm oh okay excellent continue bye compañero dígaselo a usted a otro Reina how often how often do you check your email every two hours and you well I try to check it as often as I can and how often do you call your clients I often call them once a week on Monday but I usually call them on Friday to check their orders do you call clients yes I always call them first thing in the morning I believe it's important to have contact with them all the time you're right how often do you check your email every two hours and you well I try to check it as often as I can and how often do you call your client I often call them once a week on Monday but usually call them on Friday to check the orders do you call clients yes I always call them on Friday to check it even like them you you you